Cristian, el infamoso, Saquicela y Alveiro y los Benjamin Díguez de Nueva York Gózenla y para el conquistador, sonido cibernético, gallet San Felipe de Progreso Me volví a enamorar, me la paso pensando en ti Ya no quiero estar mal, tengo miedo a la realidad Solo alejate mi vida, esto es una fantasía Llevo de empezar a olvidar, eres una dulce vida Mi vida, y como haré para olvidarte, y como haré para alejarte de mi Si tu estas en mi mente, día y noche, ve Y como haré para arrancarte, y como haré para olvidarme de ti Si eres mi vida, sos mi sueño, mi amor Y es muy especial, para Rebeca Castro La niña hermosa, de parte de Oscar Este famosísimo, chitano, ya en Nueva York Y para este chitano, bien serio Y todos los escandalosos Me volví a enamorar, me la paso pensando en ti Ya no quiero estar mal, tengo miedo a la realidad Solo alejate mi vida Esto es una fantasía Llevo de empezar a olvidar, que eres una dulce vida Mi vida, y como haré para olvidarte, y como haré para alejarte de mi Si tu estas en mi mente, día y noche, ve Y como haré para alejarte, y como haré para olvidarme de ti Si tu eres mi vida, sos mi sueño, mi amor Y sentimiento, con el infamoso Sonido explosivo, y la infamosa Elena Ko Zazazala Juan Y Samuel Zámano No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.